Tenemos con nosotros a Amado y a Peraza, las dos nuevas incorporaciones del Villa. Amado, ¿qué es lo que puedes aportar al club? Yo creo que al club, más bien al equipo, puedo aportarle un poco de calidad en el medio campo y sobre todo mucho trabajo para recuperar balones y dárselos a mis compañeros ofensivos. Alejandro Peraza, ¿qué es lo que puedes aportar al equipo? Yo creo que bastante trabajo y si hay suerte hemos goles, si no hemos trabajo para los compañeros. Hoy es el primer entrenamiento de los dos, suerte. Muchas gracias.